Hola y muy buenas tardes, les habla Carlos de Corvigrass, estamos en la localidad gerundense de Villa Colum. Bueno, os voy a enseñar como ha quedado una valla de panel rígido, este modelo es el modelo Oxirón y como podéis comprobar en el vídeo anterior cuando os lo enseñé, ya está toda totalmente terminada. Todo lo que es el perímetro de la casa, como podéis apreciar, una lo hacía metro y medio, esto de la parte de aquí de metro y después la parte lateral del jardín, como podéis apreciar ahora, es totalmente de dos metros. Le hemos colocado también un bambú sintético y bueno, ya veis el aspecto que tiene, que ha quedado espectacular. Les ha hablado Carlos, Corvigrass, Villa Macolum.